Yo quería armar una comisión municipal de boxeo, porque lo cierto es que el invierno remarcaba el látigo que el boxeo y el enviado de la salud debe venir de la mano, y me parece que es el Estado municipal el que debe garantizar y reglamentar el funcionamiento de este deporte, que es un deporte en crecimiento, es un deporte caro para el sentimiento de los argentinos, todos alguna vez hemos escuchado por radio o mirado por televisión la pelea de los grandes campeones argentinos, y bueno, para mí es un honor poder estar del látigo en esta presentación de la comisión, que él va a ser parte fundamental en la comisión junto con la profesora Miriam Lamas, y me parece que es importante que las escuelas de boxeo, los clubes que se dediquen a desarrollar este deporte, tengan el acompañamiento de la política pública municipal y es un pedido, y ustedes saben que nosotros tenemos un tenente deportista, y por problemas de agenda no se puede ser presente, pero Marguián Molina nos orientó y nos empuja a que creemos que esta comisión municipal de boxeo nos fortalece, nos apoya, porque creemos que es importante que el escuelo se haga presente donde hay una soga y un par de guantes, nosotros tenemos que estar ahí para hacer la salud de los chicos, ustedes saben más que nosotros que el boxeo tiene, el deporte en realidad es un gran integrador social, pero el boxeo penetra las raíces más profundas, un poco alejado del centro, donde nosotros tenemos que fomentar el deporte, sino que tenemos que enfrentar la integración social y la depresión. Gracias. Gracias.